La provincia de Colón ya tiene su representante, Luis Grimaldo, del Colegio Internacional del Caribe, se alzó con el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017, el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas presentado por la Autoridad Marítima de Panamá.